de la policía ministerial de Tulum aseguraron a José Alfredo N. Gracias a una orden de aprehensión por el delito de homicidio derivado de la carpeta administrativa 02-2018. Los hechos ocurrieron la noche del dieciséis de junio cuando se reportó un cuerpo sin vida en el interior de una palapa rumbo a la carretera federal Puerto Acumal a Tulum kilómetro dos ciento cincuenta en la entrada del parque Actunché. Tras la llegada de los peritos y agentes ministeriales lograron identificar el cuerpo que presentaba una herida en la base del cuello gracias a una identificación con fotografía que encontraron en el lugar. Tras el trabajo de inteligencia se logró la detención del imputado identificado como José Alfredo N. quien fue asegurado en la carretera Tulum y Cobá. En la audiencia el fiscal del ministerio público formuló imputación del delito sin embargo la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para reanudar la audiencia de vinculación a proceso el próximo jueves por lo que el sujeto fue trasladado al cerezo de Playa del Carmen en donde quedó bajo prisión preventiva oficiosa.